Hemos tenido reuniones con Suecia, con el Reino Unido, con Belice y con Francia. En todas ellas hemos hablado respecto de la cooperación que existe entre los países, las relaciones bilaterales, pero también tuvimos oportunidad con Belice de referirnos a la Operación Orión, que es tan importante en la lucha contra el narcotráfico, en la que participan decenas de países de todo el mundo. Hablamos sobre posibilidades en las relaciones comerciales, necesidades que se tienen, pero también del apoyo que hemos recibido con mucha fuerza de parte de Suecia en temas de derechos humanos, el respaldo que Reino Unido y Suecia particularmente han dado respaldo a los procesos de paz en nuestro país y por la defensa de los derechos humanos. En general podría decir que estas reuniones con los cuatro países han servido para continuar fortaleciendo nuestras relaciones, definir nuevos espacios de encuentro con cada uno de los países que esperamos en el primer trimestre del próximo año poder ya en reuniones bilaterales concretar temas de cooperación tanto de estos países con nosotros como también de nosotros. Por ejemplo, en el caso de Belice, en materia de capacitación, de formación de sus fuerzas militares en los que Colombia ha venido prestando una importante asistencia a los países de la región.